Nada se puede comparar A este gran amor que fuiste a derramar Nada se puede comparar A este gran amor que fuiste a derramar Tu amor es sobrenatural No tiene condición, no tiene final Tu amor es sobrenatural No tiene condición, no tiene final Nada se puede comparar A este gran amor que fuiste a derramar Nada se puede comparar A este gran amor que fuiste a derramar Tu amor es sobrenatural No tiene condición, no tiene final Tu amor es sobrenatural No tiene condición, no tiene final No tiene condición, no tiene final No tiene condición, no tiene final No hay nada en esta tierra que sea igual No hay nada que con él se pueda comparar Con su amor No hay nada en esta tierra que sea igual No hay nada que con él se pueda comparar Con su amor No hay nada en esta tierra que sea igual No hay nada que con él se pueda comparar Con su amor No hay nada en esta tierra que sea igual No hay nada en esta tierra que sea igual No hay nada que con él se pueda comparar Con su amor Con su amor Cuán grande es tu 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 amor Es sobrenatural Es sobrenatural Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Amor, cuán grande es tu amor, es sobrenatural, es sobrenatural. Amor, cuán grande es tu amor, no hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con él se pueda contar con su amor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con él se pueda contar con su amor. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré. Jesús, al Dios de mi amor, yo navegaré. En el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, 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 Espíritu. Desciende como fuego, como en el vent de coste. y lléname de fuego Espíritu, Espíritu desciende como fuego como en el pendejoste y lléname de fuego yo adoraré al Dios que mira que me compre yo sin ninguna explicación yo adoraré yo adoraré al Dios de mi vida que me compre yo sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu desciende como fuego como en el pendejoste y lléname de fuego Espíritu, Espíritu, Espíritu siente siente desciende como fuego como en el pendejoste y lléname y lléname de fuego Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu 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 esciende como fuego Espíritu, Espíritu como en el pendejoste Lléname y lléname de fuego Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, 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 Espíritu Espíritu, Espíritu Siente como fuego Como en el Pentecoste Lléname Y lléname de huevo Espíritu, Espíritu Te siente como fuego Como en el Pentecoste Y lléname de huevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Pentecoste Y lléname de huevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Pentecoste Lléname Y lléname de huevo Sí, lléname 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 Con tu amor Lléname 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 Con tu presencia Lléname 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 Con tu amor Lléname 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 Con tu poder Lléname Lléname con tu amor Sí, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Como en el pentecoste Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Como en el pentecoste Lléname, lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Espíritu, Espíritu Me siente como un fuego Me siente como un fuego Como en el pentecoste Y lléname, lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Amén. Amén. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, bendiciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu de Dios, bendiciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, 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 y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, hermoso Espíritu, hermoso Espíritu, hermoso Espíritu, y lléname de nuevo. Espíritu, lléname de nuevo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, no sé vivir, sentir. Espíritu, 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 si lléname de nuevo, queriderme de nuevo. Espíritu, un pueblo marca, del poderón al Testarín, hola y lléname de nuevo. El mío, Dios, wherein el abuelo al Seguro, le lléure de nuevo, Como fuego Desciende como fuego Desciende santo Espíritu Y lléname de nuevo Espíritu 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 Desciende como fuego Como en el El te coste Y lléname De nuevo Espíritu 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 de Dios Espíritu 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 Lléname de tu presencia Lléname de tu poder Lléname de tu verdad Lléname, lléname Lléname, lléname De tu presencia Lléname, lléname De tu poder Lléname, lléname De tu verdad Lléname, lléname Lléname de tu presencia Lléname, lléname De tu poder Lléname, lléname De tu verdad Alza tus brazos Subir una vez más Lléname Y lléname, lléname Y lléname, lléname Lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu verdad Espíritu de Dios Lléname, lléname de tu verdad 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 Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón, maniféstate. Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón, maniféstate. Maniféstate, maniféstate, maniféstate. Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón. Maniféstate, maniféstate. Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón. Maniféstate, maniféstate. Maniféstate, maniféstate. Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón, maniféstate. Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la pasión de mi corazón Manifesta de... 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 Manifesta... 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 Dispulta Vamos cántale Vamos cántale Jesús, Jesús Jesús, Jesús Junto a los labios que confiesan su nombre Jesús, Jesús Tengo hambre de ti Transformame Haz derribar lo que no te agrada Escribe una historia Diferente en mí Fórmame en el silencio Que todo sea nuevo Y venga de ti Oh Señor Reboza Mi copa De ti Señor Oh Señor Reboza Mi copa Mi copa De ti Levanta tu voz Adorale Tengo hambre de ti Transformame Fórmame 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 Y venga de ti Señor Oh Señor Reboza Mi copa De ti Señor Reboza Señor Reboza Mi copa Mi copa De ti Señor Oh Señor Reboza Mi copa Mi copa De ti Espíritu Espíritu Santo Alguien está sintiendo la presencia del Espíritu Santo De ti Dile que te guste Dile que te guste Dile que te guste Dile que te guste Inúndanos 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 Señor Inúndanos 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 Señor Inúndanos Inúndanos Vamos anda y lo canta Inúndanos Señor Inúndanos Inúndanos Este es un pueblo que te adora Inúndanos Este es un pueblo que te adora Inúndanos 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 Señor Inúndanos Oh Señor Te goza Mi copa De Ti Señor Oh Señor Te goza Mi copa De Ti Queremos más de Ti Queremos más de Ti Queremos más de Ti Queremos más de Ti Señor Queremos más de Ti Queremos más de Ti Queremos más de Ti Oh ven rebos Oh ven rebos Oh ven rebos Oh ven rebos Oh ven, revozame 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 Cántalo conmigo Oh ven, revozame 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 De Ti, de Ti, oh Señor, me goza, me goza, me goza, de Ti, ven y pongo a este lugar. Estoy siempre, estoy siempre, estoy siempre. Estoy siempre. Estoy siempre. Tu espíritu está aquí. Estoy siempre. Es evidente Tu poder. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar derramando Tu amor, Tu amor me envuelve. He venido por Ti a Tus brazos de amor, Tu amor me envuelve. Tu espíritu está aquí. Y ser libre de Tu poder. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Es evidente Tu poder. Tu amor, Tu amor me envuelve. He venido, He venido por Ti a Tus brazos de amor, Tu amor me envuelve. Llena este lugar. Llena este lugar derramando Tu amor, Tu amor me envuelve. He venido por Ti a Tus brazos de amor, Tu amor me envuelve. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que tu poder descienda hoy venga tu reino Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que tu poder descienda hoy venga tu reino Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo Que salga aquí tu voluntad como en el cielo